2020 ha llegado, año de elecciones. Necesitamos a alguien atrevido, preparado, honesto y sincero. Que no se fenda con nadie. Ahora con ustedes, el segmento caliente donde se combate la mentira con la verdad. Demosle la bienvenida al licenciado Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Alejandro Herriman. Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Herriman TV y estamos en las noticias de la mañana. Hoy tenemos siete noticias y yo creo que la que me interesa más indagar o hablar un poquito más a profundidad, que tampoco será tan profundo porque no hay mucho de qué hablar, es sobre el famoso gran debate, el único debate entre los candidatos a la comisaría residente. Yo me acosté a dormir como hago siempre que hay debate, porque los debates son a las nueve y diez de la noche y yo estoy ya durmiendo esa hora, así que tengo que decir que Guapa no hizo un buen trabajo con la reproducción porque no pude conseguir desde Guapa el debate. Así que lo terminé viendo de otra persona que lo sacó de Guapa cuando estaba en vivo. Así que no están capitalizando en las redes sociales como deberían hacerlo. De todas maneras, vi el gran debate, que no fue nada de grande. Así que no sé si tuvieron la oportunidad de ver el debate. Yo simplemente voy a resaltar una parte que se dio en el minuto 38 del video que vi esta mañana. y hablaremos un poquito sobre algunos de los candidatos, o sobre todos los candidatos. Primero que todo, el debate. Aníbal Acevedo Vila y Jennifer González. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, fue parecido a Trump y a Biden en el primer debate. Creo que ellos se interrumpieron más, pero se fueron personalísimos. Ustedes saben mi opinión ya sobre Aníbal Acevedo Vila. Pero, en primer lugar, todo el ataque. El del partido independiente, a mí honestamente, honestamente, ninguno me gustó. Esa es la realidad. La que tiene mejor posición para ganar, porque es la comisionada actualmente, porque es la que sabe los nitty gritty de las cosas específicas que puede debatir, que a lo mejor las otras partes no pueden hacerlo de esa manera, es Jennifer González. Dijeron cosas que no están del todo cierto. La de Victoria Ciudadana podrá tener las mejores intenciones. Pero me pareció que estaba nerviosa. Lo decía la voz. Y, como siempre, atacando. El del PIB también, peor. Atacar, 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 atacar. Entonces, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Porque ya conocemos más o menos la churreta de los dos, ¿verdad? De los principales partidos, aunque no me gusta decirlo de esa manera, que es Aníbal y es Jennifer. En fin, Aníbal tiene churretas por todos lados. O sea, sería grande, increíble, que ganara Aníbal a Ciudadana Vila. Pero, también tenemos que resaltar las cosas que no necesariamente son ciertas. Jennifer González atacó personalmente diciendo, hablando de la familia de Aníbal, y también se atacaron con el lavado de dinero y resaltó muchas veces lo que es el lavado de dinero. Y ella tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque es tan fácil virar la ley electoral con la recaudación de fondos. Y al final del día, absorbieron a Aníbal a Ciudadana Vila por discreción, desde el punto de vista de que, mira, todo el mundo hace eso, que eso está bien o eso está mal. No, no estoy hablando de eso, pero no es como que los partidos ambos no están embarrados en eso. Ya, porque es normal. Hay unos topes bien bajitos, que es la diferencia que hay cuando estamos en Estados Unidos, que tienen los super PACs, personas billonarias, invierten de manera anónima a estos grupos, y estos grupos influyen las elecciones norteamericanas. Aquí eso como que funciona de manera diferente. Así que, me parece que los ataques fueron constantemente, y es nuevamente quién es el peor de los candidatos o quién es el menos malo. Identifiquemos al más malo para eliminarlo, y escojamos al menos malo. Yo les puedo decir que Averigüe, la del proyecto Dignidad, tiene una, ella lidera o lideró, o fue fundadora o fundó, una, les voy a enseñar aquí, un grupo que se llama Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia. Y obviamente, gente, yo le tengo miedo a toda esta gente, pero, este, me llamó la atención y simplemente le doy la promoción, que va a ser una promo negativa, porque si le acabo de decir que no me gustan. La licenciada Mirna, Mirna López, ella habla sobre Defendiendo a la Familia a nivel 1, pero mira, 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 esta que me gusta. ¿Qué es perspectiva de género? Yo les diría a ustedes que yo, con mucho gusto, mira, aquí está, descargar el archivo y todo, que yo, con mucho gusto, cogería ese curso, porque a mí me gustaría saber qué demontres ellos dicen en ese curso, porque nuevamente yo no veo ninguna, no veo que la gente esté unánime en la definición y lo que es la perspectiva de género. Así que, pero de todas maneras, tampoco se veía, no me pareció, muy, que dominaba mucho el tema, en algunos momentos ilusión bastante bien, en otros ilusión malísima, se denota que son PNP, son estadistas, le están quitando a voto a los estadistas, y esa gente no va para ningún lado, a mi juicio. Pero bueno, ¿quiénes son los próximos? Aparte de ella, Victoria Ciudadana le preguntaron específicamente sobre unos fondos, y ella misma tuvo que admitir, no hemos identificado los fondos. Así que, creo que hace falta prepararse mejor. Y creo que cuando uno va al arte, utilizando el arte de la guerra, uno tiene que atacar, pero también hay otras estrategias que no solamente es atacar, es prepararse. Para no solamente atacar, pero contrarrestar, mostrar, enseñar, hablar sobre uno, sobre cómo, por qué votar por mí. No es por qué no votar por los otros, porque los otros ya tienen, ya tienen un reconocimiento negativo o positivo. Así que, ¿por qué vamos a votar por ti? Y creo que siempre fallan en eso. Así que, este, el partido independentista, por lo menos este muchacho, es que eso es lo malo. Porque, por lo menos, Wander Mou se ha despegado en ciertas cosas, y él es la cara y la cabeza del partido en estos momentos, aunque sabemos quién es el presidente, pero, este, la realidad del caso es que este muchacho lo que hace es el libreto, de cuando seamos independientes, y es para, no hay que ser independientes para eso, pero mira, no estás atacando igual que, igual que va a Dalmau, o estás atacando el floor igual que Dalmau, y no, tienes muy pocas posibilidades. Entonces, no sé si es que él está estudiando, no sé si es que él está estudiando Derecho de verdad, en la Universidad Interamericana, pero, cuando hablan de los, le dan la descripción sobre el individuo, que te digo el nombre ahorita, disculpame que no me lo sé, dice, está estudiando Derecho en la Interamericana según LinkedIn, según LinkedIn es que no corroboraron bien eso, pero es pediatra. Así que eso también te pone a pensar sobre la persona, pediatra y político ahora, y estudiar Derecho, no quería ser pediatra, o no era muy buen pediatra, o qué pasó con la pediatría, o qué es la que hay. Bueno, bueno, vamos a ver. Dicho eso, acabo de bajar este documento de lo de la perspectiva de género, así que voy a estar chequeándolo, de la gran coalición ciudadana, que les tengo miedo en defensa de la familia. Pero bueno, ¿qué otras cosas ocurrieron? Vamos a darle unos minutos para que ustedes escuchen a estos dos individuos tirándose a matar. Si no lo vieron, y si lo vieron, vamos a entonces hablar un poquito sobre eso únicamente. Así que vamos a ver qué tiene que decir a mí, o a la idea, y a Jennifer. Y te lo voy a decir mirando a los ojos. Mirando a los ojos. Nunca en mi vida me he robado un centavo de dinero público, de dinero privado, o de nada. Nunca. Inclusive, en el caso montado, y tú lo sabes, Lenín, porque escribiste un libro. Y tú lo sabes, Lenín, porque escribiste un libro. Y se lleva Lenín. Lenín después se defiende sobre eso. Y déjame decirte que Rosemilia me ronca y me... Tú sabes que la manigueta. Así que Rosemilia, para mí, es corrupta y esto es más hasta peligroso decir lo que estoy diciendo, aunque sea cierto. Así que ahí estoy de acuerdo con Aníbal. ...por la amiga de ella, Rosemilia Rodríguez. No pudieron hacer ningún señalamiento de fondos públicos, de contratos. Rosemilia es la que defendió y logró que no le metieran manos a Fortunio. Porque Fortunio fue otro que se calentó durito las manitas. ...de nada. Por eso sí tengo la fuerza moral para defender a Puerto Rico, para reclamar pulcritud. Y cuando fui comisionado residente y luego gobernador, liberé los fondos de educación que se habían congelado precisamente por la corrupción del Partido Nuevo Progresista y de Víctor Fajardo. Yo voy de frente con la verdad y no tolero la mentira ni la calumnia. Bueno, comisionado, yo escribí un libro y relaté los hechos. Me gusta Aníbal porque es el mejor que debate en ese sentido. Y también hay que resaltar que te le mentas en la madre y él se queda, mira, como si nada, tranquilito. Eso es, ¿verdad? Hay que buscar las cosas positivas de cada uno. Eso es bueno para que estos que están por acá cojan un poquito de ideas. No sé si lo que ocurrió fue verdad, fue incorrecto o si el jurado decidió correctamente. Jennifer. Yo tengo que aprovechar este momento. Ahí va. Si hay alguien que le miente y tiene experiencia mintiéndole al pueblo de Puerto Rico, es ese candidato. Bueno, ambos. No solamente mintió cuando mandó a que cerrar la puerta y te espetaran el e-book. Eso es verdad, mi gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando nos pusieron el e-book? Este, él dijo que quería, no me acuerdo hablar del detalle, pero no sé si era que quería un 5%. Y entonces, lo dijo de boca, hubo supuestamente que un error, pusieron 7% y él vino y lo firmó a esa vienda y él sabía que estaba pasando eso. Y él lo hizo a propósito, pero, ah, yo no me di cuenta. No recuerdo si los números eran exactos 7%, pero me acuerdo de mente de esa situación. Así que eso es cierto. Más grande. Sino también que no le dice a ustedes que bajo ese mismo caso que él hace referencia, 10 de los 13 acusados fueron culpables. Ok, eso, eso es, eso a mí no me gusta y le voy a explicar por qué. Porque eso puede ser cierto, pero tú sabes por qué uno hace declaración de culpabilidad, uno hace legación de culpabilidad. Porque a veces se te acaba el dinero. En esa época, 2008, 2009, casi estaba viendo ese caso, creo que fue 2008, este, había caído la bolsa de valores, ¿se acuerda que se había caído todo esto de las bien raíces? John Paulson que estaba jaltándose, hizo 10 billones de pesos allí y vino para Puerto Rico a comerse los cantitos que quedaban, que pudo agarrar. En toda esa época, pues, si tú tienes un dinero, tienes que defenderte de los abogados, el Tribunal Federal es carísimo, carísimo. O sea, se te van 200 mil, 300 mil pesos como si nada. Como si nada. Y en esa época no era como ahora que era tan digital. Había que sacar copias y te podían ir en copias, mi gente, 30 mil pesos en copias. Para no decir 40 mil pesos, miren, vamos a ver esto. Ay, 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 qué les parece esto. Pero bueno, así que, mucho dinero, mucho gasto, se te acaba el dinero, todo, a lo mejor tenías unos ahorros que se te acabaron, lo que sea, tú sabes. Y haces alegación de culpabilidad. Así que lo que les quiero decir es que porque hagas alegación de culpabilidad no es que eres inocente o culpable, es que sales mejor y te arriesgas menos porque si no tengo dinero o si me estoy arriesgando a 100 años de cárcel y voy a estar 10 y yo digo, pues me arriesgo mejor esto y 10 a que después tengan que estar los 100 y pierdo en juicio. ¿Ves? O sea que decir eso categóricamente para mí es hasta peligroso decirlo así tan fuerte en público, pero bueno. Imagínate, puso a su familia a lavar dinero sucio. Puso a su familia a lavar dinero sucio. Entonces, si eso fuese cierto, no estaría preso por lavar dinero. O sea, el delito se tiene que configurar. Si nos vamos a poner estrictos, ¿verdad? Tenga cuidado, tenga cuidado y él, aunque obviamente esté incómodo, mire la cara, pero se mantiene bien. O sea, a lo mejor yo le hubiese escupido un ojo ahí mismo, yo no sé. Para su propia campaña. Yo tengo que reaccionar, no, yo tengo que reaccionar mención a mi familia. Jennifer, tú sabes quién es Mira cómo se volvió. Piti Lola, la hermana de Piti que murió de cáncer, que era una persona que lo más que quería en su vida era de risa fake. A su sobrino. Y tú la pusiste en ese anuncio sucio y ella nunca fue mencionada en ese caso. Nunca. Otra de tus mentiras. Por eso, Piti pensaba... Eso no me consta, pero, ¿verdad? Ella no se defendió sobre eso y no lo dudo. Piti pensaba que tú la respetabas y que había cierto cariño. No te metas con la familia. Mentiste en el anuncio y has mentido. Además, si algo es corrupción, si algo es corrupción... Ahí se le fue. Ahí lo van a callar. Gracias. ¿Puedo seguir? Gracias, Lenín. ¿Puedo seguir? Gracias, Lenín. Gracias, Lenín. El que metió a su familia en esto fuiste tú cuando los pusiste a lavar el dinero sucio de campaña. Tú los trajiste, no los traje yo. Eso es la que está fuerte. Y los reportes que viste en el... No, ahora me escuchas a mí. No, no. Tú me escuchas a mí. Te sigo mencionando. Los mismos reportes que tuviste en el... Ay, pusieron en... Mira, pusieron en cintura a Aníbal. Ándate. ...del vocero y la de la prensa de Puerto Rico que recibieron tu vergonzoso caso porque tú eres una vergüenza para Puerto Rico. Toma. Oye, esto es o gano o gano, aunque sea matándote y que vayas preso. No, no, no. Esto es muy serio. Tenemos que seguir con el... Mira este, mira este, yo quisiera... Yo no sé con qué Jennifer... No, perdón. Vamos a seguir la conversación. Con permiso. Pero yo necesito... Lenín, de verdad que hay que felicitar a Lenín. Me parece que Lenín hizo un muy buen trabajo. Este, eso es todo lo que voy a decir. Sí, le voy a dejar, le voy a dejar hablar, le voy a dejar hablar. Aquí no hay límite de tiempo porque si tenemos que seguir hasta la medianoche, seguimos. Me encantó eso. El Puerto Rico se merece esta conversación. Hay unas reglas, hay unos parámetros, pero esto es importante para Puerto Rico. ¿Ok? Ya estamos acabando. Yo quiero decir que ustedes terminen esa conversación y voy a conseguir a Jordán que es muy claro que le toca el turno a usted. Yo no sé cuál es esta Jennifer González, si es la que describió Cocuza o quién es, pero a ella se le olvida que en el 2017, Jennifer, se te olvida, en el 2017, te acompañé a reuniones en Washington y no decía que yo... Ok, ahora lo que él va a hablar tiene que ver con que María y los textos y entonces él le dice yo tengo unos textos y ella le dice públicalo y él dice que los publiques, lo dijiste tú y acto seguido, lo vamos a ver ahorita, aunque lo voy a mencionar, ya los leí, no dice la gran cosa, pero sí se hablaron y ella le dice hablo más contigo que con el gobernador y ves, se denota que están jugando los mismos juegos, ves. Yo no voy a decir que eso esté incorrecto porque la realidad es que hacen falta relaciones, mi gente, hacen falta relaciones y hay que admitir que aunque Aníbal Acevedo Vila yo no votaría por él, me parece que es un tipo egocentrista que solamente piensa en él, pero es una buena persona a conocer. A mí me gustaría poder tener la confianza aunque diga lo que diga de él, de llamarlo y coger un consejo porque el tipo sabe, o sea que no voy a condenar que ella se comunique con él, el tipo tiene contacto, el tipo se mueve, el tipo es inteligente y si sabes utilizarlo, ¿verdad? sin que te piques, como dice ella lo del alacrán, pues, santo y bueno, santo y bueno, pero si Ricky Rosillo estaba escondido jugando a chat y jugando a ser gobernador y ella estaba ya sin comunicación con él y está también usando un tipo de report para acercarse y tener conversaciones, pues santo y bueno, pero él publicó los textos y para, me imagino que para la gente promedio van a decir, ¡ah! son lo mismo, mira, como dijo el del PIB, son las dos caras de la misma moneda, pues puede ser que tenga razón, puede ser que tenga razón y se convertiría en la otra cara de la moneda quien gane, hablando claro, que gase un comisionado residente, que no sea tener que cabildear para besar fundillo porque no tiene voto, no tiene voto, así que hacen faltas relaciones, mi gente, si yo soy comisionado residente, yo quiero tener el teléfono celular de Jennifer González y yo quiero tener el teléfono celular de Aníbal Cedovila, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aunque digo lo que digo y lo seguiré diciendo. Y tenemos conversaciones y mensajes de texto, es más, tú llegaste al extremo de decir que en 2017 te conversabas más conmigo que con tu gobernador Ricardo Rosselló. Si estoy diciendo algo que no sea la verdad, para recortar y acabar el tema. Yo me alegro que él traiga... Ella siempre se alegra. Él no se puede despegar de su lastre de corrupción, de ser el primer gobernador de Puerto Rico acusado de corrupción mientras era comisionado residente. Eso, me lo dicen los mismos populares. Ahora mira, ahora... Esa es verdad. Ahora viene a decir. Eso es verdad. Ahora viene a decir. Ahora viene a decir. Eso es verdad. Aníbal no debió haber corrido para comisionado residente. Ha dado vergüenza. Yo no sé ni siquiera cómo estás. Ok, ahora la de Victoria Ciudadana coge un golpe. Chequete. Vamos a darle forward para que ustedes vean cómo la cara coge un golpe. Permiso, joven. Permiso, joven. Permiso, joven. Ahí va, ahí va. Jennifer, jennifer. Permiso, joven. A querer coger coba y se chabuja. Con el permiso, joven. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Con el permiso, joven. Él dice, con el permiso, joven. Con mucho gusto, enseñamos nuestros mensajes de texto. Me enseñan los mensajes de texto. Lo podemos enseñar. ¿Cómo podemos enseñar los mensajes de texto? Me dio permiso. Ahí lo suelto. ¿Cómo comenten esos mensajes de texto? Con el permiso. Jordán, Jordán, Jordán. Pese, 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 con el permiso. Jordán, la moda. Es lamentable el espectáculo para el pueblo de Puerto Rico. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar en el poder a través de los años y miren el ejemplo que le dan al pueblo de Puerto Rico. Esto es contaminación del ambiente. Y ahora, ¿podemos hablar de infraestructura? Podemos hablar de infraestructura, Jordán. Les recuerdo que el moderador soy yo. ¡Bum! ¡Lenín! Tremendo trabajo. Mándala pa'l carajo. Oye, o sea, yo estoy de acuerdo con que esto molesta y pues, tú eres el underdog, tienes que bregar con eso. No te vengas a ponerle de esa manera porque la realidad es que este tema, que se dio, este tema, que se dio es, estoy de acuerdo con Lenín, es importante y se tenía que dar. Jamás pensé que se fuera a hacer de esa manera y yo creo que hay varios delitos, ¿verdad? de difamación y demás, aunque sean figuras públicas porque de verdad que yo te digo a ti que no lo hay porque tiene que haber malicia crasa. Pero, parecería que si fueran privados, privados y no públicos, figuras públicas, definitivamente, oye, decirle ahí que estás lavando dinero y que dinero sucio, uy, fuerte. Pero bueno, mi gente, después se quejan de Trump y de Biden. Después se quejan de Trump y de Biden. Este, de todas maneras, la realidad es que no hay candidatos, no hay candidatos contra Jennifer González. Esa es la realidad. Aquí me caen los que me den, que me den duro. Si me van a dar, que me den duro. O sea, ¿qué tenemos? Proyecto de dignidad. Proyecto de dignidad. Que se vaya con la coalición de la familia a enseñarle perspectiva de género que voy a leerme el PDF que acabo de bajar. No está tampoco muy preparada. Victoria Ciudadana, que se busquen los números y que no hablen solamente de ataques, sino que sean concisos y precisos en lo que están proponiendo. Y estoy hablando en este caso únicamente de la candidata a la comisaría residente. Le quedó mal lo de salirse del libreto, de coger su propio turno, de mandarlos a callar, de hablar de infraestructura, de molestarte. ¿Tú quieres hablar de infraestructura? ¿Quieres hablar de infraestructura? Pero cuando te preguntan de dónde vas a sacar los chavos, no los he identificado. Lo dijo. No sé en qué parte lo dijo, pero lo dijo. No hemos identificado de dónde. Pues entonces, cállese la boca. Porque eso es el problema que pasó con el gobierno de Ricardo Rosselló, con lo de los municipios. Ah, la ley 29, la vamos a la 129, la vamos a cambiar, le vamos a dar los chavos de otra manera. ¿Y qué dijo el tribunal? No me identificaste de dónde vas a sacar los fondos. Se escuchará muy bonito, pero no hables mierda. O sea, tú tienes que poner la palabra donde pones la acción. Y la acción significa identificar de dónde vas a sacar fondos para tomar acción. No es pajarear ni hablar de chisme. Y si vas a hablar del caso de Aníbal Acedo Vila, léete el bendito caso para que hables con propiedad. Para que hables con propiedad. Así que, este, los textos los pueden ustedes ver si quieren. Yo no, yo los pensaba en principio compartir, pero realmente lo que ya, ya yo les comenté sobre lo que dice, este, Adánora Enríquez, que es la que, es la que, es la que, es la que está con César Vázquez, abogada, tiene un bachillerato en psicología y fue la administradora, ah, no, es administradora asociada, fue, del área de selección y ocupación de residentes de la administración de vivienda pública y es la directora de la división legal de la autoridad para el financiamiento de infraestructura de Puerto Rico, así que debería tener algo de conocimiento de infraestructura y no fue que la fundó, presidió, presidió la coalición ciudadana en defensa de la familia y es miembro de la Alliance Defending Freedom. no sé, no, me da miedo eso, adelante. Luis Roberto Piñero es el independentista que a veces yo pienso que los independientes, los del PIB cogen y hacen como un copy-paste y entonces ellos quieren. Yo me pregunto a veces, cuando él habla y les puedo hablar del otro, candidato también, de San Juan, cuando hablan, realmente, ¿estás siendo genuino es una convicción o tú estás hablando para impresionar a papá Berrío? Porque a veces yo me pregunto porque es que son cosas trilladas. Lo mismo pasa con el PNP y el Popular. Oye, vamos a hablar claro, pero, ¿dónde está? ¿Tú eres genuino? ¿Tú sabes de lo que estás hablando o tú estás copy-paste? Copy-paste, empujando la independencia, empujando la unión permanente con los PNP y no, hay que hablar con sustancia. Hay que hablar con sustancia y por eso es que vamos a hablar ahora sobre las leyes de cabotaje. Y lo que voy a mencionar es algo rápido, este, porque hablaron mucho de las leyes de cabotaje y yo, en principio, yo soy de los que pienso que las leyes de cabotaje deben ser eliminadas. Ahora, las leyes de cabotaje no van a resolver el asunto si no creamos economía. Y les explico. Y esto lo hablamos, vayan ahí, pongan Aníbal Acevedo Vila y Alejandro Gerriman. Yo entrevisté a Aníbal Acevedo Vila hace unos meses atrás y hablamos sobre el tema y se profundizó alguito y me gustó. Y lo refuté sus cosas y lo refuté con hecho. Este, el problema con las leyes de cabotaje es que las leyes de cabotaje te obligan a comprar directamente a barcos que tengan la bandera americana. pero no solamente eso sino que tiene que venir de bandera americana. Si yo voy el país Rusia a Venezuela vamos a poner Venezuela Venezuela va a ir a Estados Unidos o va a Puerto Rico que lo puede hacer o va a Jacksonville pero no puede ir de bandera americana a bandera americana es una vejilla. Así que ¿qué pasa? Como Puerto Rico es pequeño y no que tiene la economía que tiene Jacksonville no vale la pena ir a Puerto Rico y regresarse sino que van entonces a Jacksonville y de Jacksonville bajan a Puerto Rico. Ahora por lo menos ellos están obligados a venir a Puerto Rico con la marina mercante que es la marina más cara del mundo más ineficiente cabildero uniones puerco sucio corrupto y todas esas cosas. Perfecto. Razón hay razones para pensar así y yo estoy de acuerdo. Como es un monopolio legalizado pues pasa como con la energía eléctrica se desploman porque no son efectivos roban y lo que hacen es ganar mucho dinero para cabilleo y ¿cómo quebrar un monopolio? Pues mira ahí tienes la energía eléctrica y estos serían un ejemplo que van por ese camino no son efectivos. Así que para que un país vamos a suponer que quitamos las leyes de cabotaje para que un país quiera venir a Puerto Rico como quiera tiene que serle costo efectivo a esa compañía o a esa o ese país. El problema con Puerto Rico es que Puerto Rico consume pero no exporta. Así que tú llegas con un barco lleno y vienen aquí nosotros y nos los comemos todos y lo compramos todos pero ese barco se va vacío o se va casi vacío porque no exportamos así que aumenta los costos porque entonces el ida y la vuelta te la van a espetar como quieras. Así que mientras menos productos más por ciento de ese peso de ese costo se le va a dar a cada producto que vino en el barco. Así que tenemos mayores costos porque estamos en una isla y porque no llenamos los barcos. Así que podemos eliminar las leyes de cabotaje que es lo que yo por lo que yo abogaría y abogo pero si no lo combinamos con un aumento en la producción en la exportación no necesariamente eso va a hacer que los barcos vengan a Puerto Rico. ¿Quién dice eso? Yo no sé. Lo digo yo he tenido conversaciones en privado con amistades que saben más que yo y que me han puesto en dirección para yo averiguar y he averiguado y he llegado a mi conclusión y eso es cierto y si mal no recuerdo Aníbal me dio la razón así que por lo menos pero porque lo pongo con la pregunta porque si no te lo vende como que igual que él te vende que es idea de lo de las manufacturas la manufactura no es idea de él en esa entrevista dos días antes él había enviado un comunicado de prensa sobre ese tema y fue que él como tiene contactos en el congreso que verdaderamente los tiene pues él se entera que están hablando sobre el tema de traer las cosas de China y Puerto Rico es bueno se da la discusión sale un anuncio no me acuerdo si fue en Forbes sale el anuncio en alguno de los no fue en Forbes en algún periódico sale el anuncio de que están discutiendo o el artículo de que están discutiendo lo de las manufacturas y él rápido coge pon inteligentemente porque ves como es y empieza a mandar sus cartas a sus contactos para apoyar esa idea y como se reacciona tan rápido antes de que explote eso en la isla ya él lo estaba hablando en la isla y fue que verdaderamente yo creo que el primero o de los primeros pero para mí que el primero que lo discutió pero no era una idea de él hace un día atrás o dos días atrás lo había visto ya porque había ocurrido en Estados Unidos así que dicho todo eso mi gente esa es la verdad sobre la ley de cabotaje en el nitty gritty en el nitty gritty si la marina mercante fuera más efectiva no estaría mal y tampoco es del todo cierto como dicen los independentistas que no podemos bregar con otros países nosotros podemos vender a otros países lo que pasa es que pues tenemos unas limitaciones en ciertas cosas o no me vas a venir a decir a mí que yo voy a enviar un paquete porque si yo vendo cosas en Amazon y yo no puedo venderle a otro país yo puedo venderle a otro país yo puedo mandarle cosas a España lo que pasa es que hay ciertas limitaciones pero por lo menos lo que quiero decir es que eliminar la ley de cabotaje es fabuloso hay que aumentar la exportación hay que aumentar la exportación porque tiene que ser costo efectivo venir a Puerto Rico próximo tema mi gente y yo sabes que me voy me voy me voy porque voy a coger una clase de yoga rápidamente los próximos los próximos temas que iba a tocar que los puedo tocar más adelante no ahora va a ser las elecciones más costosas que habla de los super PACs esto es más vamos a terminarlo porque esto son menciones rápidas Kamala Harris está expresándose sobre Puerto Rico hablando otra vez de que nos va a tratar que no podemos nos está tratando mal Estados Unidos que Trump no sirve pero realmente les digo que otra vez que el ejecutivo no tiene la capacidad para hacer esas cosas el Congreso que tiene la capacidad de hablar con el estatus o cualquiera de las cosas de los que ellos te prometen los presidentes el ejecutivo no puede hacer eso así que pero el nuevo día está apoyando directamente a Kamala Harris y a Biden así que le van a dar el foro y la portada es de Kamala Harris sobre Puerto Rico las elecciones más costosas han sido las de este año en Estados Unidos de 6 billones de 6 millones ¿cómo es? ¿cuántos es la...? déjame ver cuántos para dar el número exacto Kamala Harris deben ser tratados con respeto 14 mil millones o sea 14 billones de 6 billones a 14 billones de dólares más del doble este año y ya es algo común porque parece que los dos van a lograr levantar más de un billón de dólares en recaudo y no solamente eso mi gente aquí viene el punto los Super Packs que son a mí me dan miedo los Super Packs nada más en el mes pasado oigan esto déjame ver dónde lo tengo aquí 1200 porque me acuerdo el número 1200 ok sé que en esto solamente en octubre los Super Packs han recaudado 1.2 billones de dólares en octubre 1.2 billones de dólares mi gente ¿entiendes? entonces ya los demócratas han gastado 7 billones en promoción y en los republicanos 3.8 la mitad estamos hablando de cosas mayores ¿ves? estamos mayores entonces los Super Packs con billones billones de dólares miles de millones de dólares por supuesto por supuesto que van a dominar y van a poder manipular las elecciones mi gente esa es la realidad y después pues está bien no es anarquía pura y si podemos hablar con nerdos por ahí me dicen que no es anarquía pero aquí ganan los más aquí ganan los más fuertes y el que tenga los chavos eso es lo que hay no es más nada mi gente así que somos una isla y tenemos que tener ¿verdad? tenemos que tener ese concepto claro pero bueno dicho eso el Comité de Recursos Naturales de Grijalva ya que acabé ya con esto ustedes saben que a mí no me gusta Grijalva pero él está abogando por Puerto Rico hasta cierto punto le está tirando a Donald Trump y crearon la mayoría demócrata dijo que Trump ha sido una porquería con Puerto Rico y barrió el piso con Donald Trump como parte del informe oficial de la comisión pero que estaba dominada por demócratas y que insultó a los puertorriqueños tras el huracán María ya ahí pues puede tener razón pero yo estoy seguro que hubiese pasado lo mismo peor con los otros en el otro lado ¿entiendes? así que FEMA es una entidad aparte que es corrupta en sí misma en sí misma es corrupta así que eso iba a pasar casi casi de seguro pero por lo menos Grijalva pues sigue aquí molestando y diciendo cosas para ayudar a Puerto Rico de alguna forma con lo de la ley promesa y hacer cierta vamos a ver si porque del dicho al hecho hay un largo trecho y en general yo no soy muy fan de él de todas maneras y ocuparon un cargamento de cocaína en las costas de Vega Baja estaba hablando de eso los otros días con alguien que a veces aparecen cosas flotando por ahí que hay que tener cuidado porque es la droga flotando en una de las playas que visité los otros días y casualmente pues mira 74 kilos de droga se encontraron en dos barcos que estaban sueltos tirados allí no sé qué pasó se dañó o a lo mejor era un bluff acuérdense mi gente que si tú coges dos cargamentos te espetaron ocho por otro lado o sea aquí tiras por todos lados cogieron dos y a lo mejor lo que estaban era con habían 700 kilos en otro lado pero bueno cogieron ese cargamento y dicho eso mi gente colorín colorado este cuento se ha acabado voy a hacer yoga me voy a dar voy a hacer un masaje de tres pares ahí para que me para seguir ¿verdad? bregando con mi espiritualidad mi gente un fuerte abrazo y nos vemos mañana a más tardar ¿verdad? que me toca hacer cosas de temas positivos tengo un montón de temas positivos que les voy a compartir pero este no los he grabado así que estén pendientes que eso pues no sé cuándo los haga sino hoy mañana dicho eso mi gente bye bye no sé cuándo los